Las obras para la construcción de una de las primeras estaciones de Transmilenio tuvieron que detenerse en seco cuando las excavaciones hicieron emerger los restos de una civilización anterior a los españoles. Hace dos meses en este lugar donde se adelantan las obras de construcción de una de las estaciones del Transmicable de Bogotá, el equipo de arqueólogos que acompaña la obra encontró vestigios de un asentamiento indígena que al parecer es anterior a la llegada de los españoles a América. Se encontraron fragmentos de cerámica, elementos líticos, es decir, herramientas en piedra y también restos socios humanos que básicamente conformaban el hallazgo. El hallazgo que es seguido de cerca por los arqueólogos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia tiene sorprendido a los expertos por estar ubicado este en pleno casco urbano. Identificar o encontrar este tipo de contextos arqueológicos en la ciudad pues es ya muy difícil por el grave intervención que obviamente existe. En este momento se están realizando los análisis de las vasijas, instrumentos de piedra y restos socios, algunos de baja estatura. Los investigadores en las próximas semanas se pronunciarán sobre qué tipo de asentamiento fue encontrado allí y si se trata este de un cementerio indígena. Los análisis del laboratorio con el fin de determinar precisamente de qué tipo de contexto estamos hablando, la cronología relativa a estos elementos. Las obras se detuvieron en el punto del hallazgo mientras se realizaban los levantamientos. La construcción del transmicable sigue adelante, mientras los arqueólogos interpretan todo lo que tienen que decir estos vestigios del pasado.